... Así que bueno, sin más preámbulo, le voy a pasar la palabra a Rosay, y a la doctora Lidia Correa. Bueno, muchas gracias al Instituto por la invitación, y gracias a ustedes por acompañarnos. Sí, en realidad quiero presentarles tres temas, y que queden para la discusión. El cuarto, el primero es una perspectiva, que es meternos dentro del proceso legislativo, que me pidieron expresamente que recordara cuál es el estado de trámite en este momento de la asamblea legislativa, y cuál es el resultado, a todos los predecibles, que podemos esperar por lo menos en la próxima semana. De ese sentido, vamos a hacer una reflexión, en seguimiento a los análisis de coyuntura que realiza el propio observatorio, desde hace ya año y medio, en que empezamos las labores, y que nos permiten entender cómo llegamos a la situación de ahora, que es una visión retrospectiva del observatorio. Y el tercero, para cerrar, es quizás una de las todavía más ingratas labor que la de ese moderador, que es la de sacar a una mágica y presentar algunos escenarios que puedan acontecer desde el punto de vista, digamoslo así, prospectivo en el corto plazo. Y finalmente lo que podemos hablar es sobre la prescripción, qué pensaríamos nosotros que podríamos hacer al menos como Universidad de Costa Rica frente a esos posibles escenarios. Entonces, lo primero, hay que entender la coyuntura, ustedes sabrán, estamos en la universidad, y siempre es buena una reflexión metodológica. La coyuntura lo que nos sirve es para explicar asuntos estructurales, en realidad creo que esa es la mayor relevancia. Y como pusimos en nuestro último boletín, en el boletín especial de hace ocho días, en donde hacíamos un recuento de los principales actores y sus posiciones ordenadas en 39 variables temáticas, ustedes pueden acceder o accesar en la página del CIEM y descargar ese documento. Un documento que sabemos a todas luces, día a día, se desactualiza, porque aunque no son muy variables las posiciones, y ese ya es un hallazgo, sí hay negociaciones específicas sobre asuntos puntuales, de eficacia hoy, el tema de las musicales y el tema de los trabajos en las cooperativas, que puede hacer que algunos actores de poder en la Asamblea Legislativa, en el Poder Ejecutivo, cambien sus posiciones. En realidad, lo que me interesa rescatar acá es entender que, como se consigna ahí, la coyuntura nos permite entender la estructura. En realidad, la discusión de esto que hemos llamado coloquialmente el cojo fiscal ha permitido, y quizás esa es una de las pocas buenas noticias, ha permitido relevar una gran cantidad de temas, problemas, y situaciones problemáticas, irresueltas y apuradas a lo largo de muchas décadas. En nuestro país, hablando específicamente de tres grandes, digamos así, constelaciones de problemas. Una tiene que ver con el sistema de representación, específicamente lo podemos ver en reformar, en el Código de la Ley Electoral, como escogemos a nuestros representantes, tema irresuelto, ni siquiera con la reforma LIGHT del año 2009, se acabaron más de esos problemas. El otro es el sistema, que podemos llamar la creación de ciudadanía, o de ejercicio real de los derechos humanos, de creación de identidad, de pertenencia y de comunidad, que tampoco hemos hecho mayor cosa al respecto, sino más que excluir, y restringir. Y el otro es el que nos tiene reunidos hoy, que es el sistema de acumulación y distribución. Me parece que esos son tres grandes constelaciones o comprometedores de problemas y resueltos, por supuesto, no de manera displicente, sino estratégica. Hay razones de fondo para que estos temas no se aborden como deberíamos hacer, porque la situación en la que estamos hoy es producto de esa postergación conveniente. Bien, primero veamos, y me pidieron que explicar rápidamente, con base de mi experiencia anterior, siendo asesor en la Asamblea, qué está pasando al interno de ese lugar. Podemos decir en primera instancia que, yo ya lo dije, que en realidad las posiciones de los grandes autores y actores decisores en el plenario no ha cambiado. En la última semana, lo que ha cambiado es relativamente poco, y con el afán, por supuesto, de darle una aprobación expedita al primer debate al proyecto. Ese es el objetivo, y era previsible también. No creo, también, para ir pensando lo que va a suceder, que esto vaya a cambiar sustantivamente a partir de mañana, y mucho menos en la próxima semana. Bueno, cuando se quiere dar debate apresurado, la aprobación al primer debate en el interno del plenario. Incluso nos damos cuenta que las posibles disidencias en algún momento también ya fueron llamadas al orden. Liberación Nacional sufrió más a raíz de amagos de problemas durante el último mes, ustedes recordarán, primero con el diputado Gustavo Villarles, después con la diputada Francia Nicolás, que, por razones, otra vez, tipo corporativo o personal tuvieron sus protagonistas. Pero ya fueron rápidamente, como sucede en Liberación Nacional, rápidamente llamados al orden. Y hoy encontramos un bloque bastante homogéneo, sin fracturas. Igual sucedió en algún momento con trabajos similares dentro del PRN. PRN, en el momento anterior, de la semana pasada, había dicho, que nos oponemos al compost, ¿verdad? Graba, fundamentalmente, la ganasca básica y eso afecta a nuestra gente entera. Bueno, no lo dijera, sí, es producción libre, pero no es lo que estoy haciendo. Este, y ya, nuevamente, fueron llamadas al orden, sabemos que de una manera gratis, todo tiene un costo, ¿verdad? No hay esfuerzo gratis en política y mucho menos en el trámite legislativo y probablemente la exención de impuestos a las iglesias terminó de convencernos de que ya no afectaban a los pobres. Bien, y todo esto refuerza el procedimiento legislativo en los plazos. Finalmente, el plan establecido con la incorporación reglamentaria del 208 BIS a principios de la década anterior, que es la aprobación expedita de proyectos que se consideraban vitales y postergables para el país. No creo que vaya a haber mayor cambio al respecto. Aquí, me parece, y lo traigo a corazón porque parece muy ilustrativo esta infografía que nos regaló Diario Extra, aunque explica bastante bien cuál es el procedimiento. Aquí, ¿cuál es el punto de ustedes? ¿Algo? ¿Esto? ¿No? ¿No es esto? ¿No? Ah, sí. Gracias. Estamos, ya pasamos todas estas fases, no me voy a detener mucho, estamos en la discusión de las mociones que se llaman mociones de reiteración que fueron discutidas en la Comisión Especial, que fueron rechazadas, pero que tienen la posibilidad de, ante mociones 137, de ser discutidas en el escenario. Me parece muy simbólico, además que utilicen la analogía de una guillotina. Son seis sesiones, en este momento estamos en el momento o el capítulo de la guillotina, si se ven en cuenta. Parece que no estaba muy afilada, entonces le fallamos cálculos y ya voy a probar una moción para aumentar en dos sesiones, este, extraordinarias más, habilitando el día de mañana para terminar de liquidar dentro de sus cálculos las mociones que quedan pendientes. Posteriormente, eso se tiene que publicar en la gaceta y someter a debate el primer debate. Tienen el cálculo y la estimación de que pueda ser a mediados de la semana entrante. Probablemente el jueves ya esté finiquitado el proyecto a favor, por supuesto, y con aparentemente más de 29 votos. Aunque no, y eso hay que darle seguimiento con los 38 votos que puede ser necesarios en caso de que haya una resolución a mi juicio milagrosa de parte de la sala cuarta evidenciando que hay afectación específicamente a su peculio y que eso requiere de una mayoría calificada con 38 votos. Eso se va a dar a nuestra sagrada sala cuarta que deberá para consulta pero no solo a la sala cuarta sino también a otras instituciones que han de verse afectadas por el proyecto y que tienen que emitir un criterio en el plazo de 10 días. Esto es importante. 10 días en este momento por supuesto que no es un desplome en el cálculo de quienes están a favor del proyecto pero puede ser significativo para la organización pero que viene en todo el conjunto de, que llamo yo, de perdedores en caso de aprobación del proyecto. Y eso entonces después habiendo superado estos obstáculos se votaría en segundo debate una vez que regrese con las consultas evacuadas y hechas. Bien, quedan aproximadamente al día de hoy en la mañana quedaban más o menos 160, 150 mociones por discutir y es probable que gastemos por 100 de las 370 aproximadamente mociones que fueron acogidas por la presidencia acuérdense que eso también es una propuesta de agrupación y de manipulación y ámbito de la palabra por parte de la presidencia. Ese es el trámite. Si se nos damos cuenta todo es bastante previsible dentro del escenario legislativo y dentro del escenario institucional. claramente la labor en este instante del otro poder que es el ejecutivo es la de contener cualquier espacio y posibilidad de alterar el funcionamiento normal de las personas diputadas. Entonces me parece que eso va a ser bastante previsible que se apruebe pero ¿cómo llegamos a esta situación? Y hay que entenderlo con algunos a mi juicio ejemplos ni siquiera son indicadores suficientes hay muchos otros pero me parece que estos son ejemplos de cómo llegamos a esta situación que llamo yo de no sorpresa que fue y si le damos un estudio de la coyuntura bastante previsible pero yo no sé si suficientemente advertida o efectivamente advertida. Todo el mundo como nos sucede en la ciencia política sabemos explicar los fenómenos los caracterizamos sabemos incluso en el momento que puedan pasar pero ¿cómo podemos hacer con respecto a eso? Y me parece que esto ya es más labor de los actores políticos propiamente pero que se advirtieron por lo menos de parte de la universidad a tiempo. Caímos en varias trampas ¿verdad? Una es la trampa del juego formal e institucional toda esta fantasía de las elecciones y del gobierno de unidad nacional que sabemos que es otra cosa más que el gobierno de unidad tripartidaria porque unidad nacional no tenía absolutamente nada era cubrir los tres partidos claramente y sigue siendo y ahora con dejándonos caer también en la trampa de que todo podía ser resuelto bajo nuestra segura confiable y justa institucionalidad democrática ¿verdad? y no lo creímos una cosa bien extraña que yo sigo sin entender y que habría que preguntarle posteriormente post-mortem a los sindicatos es ¿por qué se preocuparon tanto en dialogar con quienes no iban a tomar la decisión final? ¿y siguen ahí metidos? yo no entendí nunca si no tuvieron una época para tener la lectura propia de la coyuntura actual debieron haber repasado los libros de historia y por lo menos acordarnos yo estaba en la asamblea legislativa en ese momento una coyuntura de cómo lo más astuto que hizo el gobierno que era en la asamblea fue hecho a pasarle la pelota y la obra a Carlos Vargas Parangui y a la asamblea legislativa y ahí entonces si todos los focos de presión estuvieron en el lugar apropiado la asamblea legislativa no el poder existir entonces bien si quieren ser las unidades dialogicas que pactó el gobierno unidades que no hay capacidad de decisión etcétera como ya ustedes ahora entonces que hay que decir esa trampa la otra trampa es que realmente hemos sido víctimas pasivas del cambio de papeles en la historia del país y hay que decirlo por ese dramatismo los empleados públicos el sector público lo político y la política pues somos los responsables de la situación del país ¿verdad? y los buenos que siempre han pensado en el resto de la colectividad que es el sector privado son los buenos en este relato hay un cambio de narrativa en el imaginario social muy importante ¿verdad? que se refuerza día con día lo hacen los medios de comunicación dominantes ¿verdad? entonces caímos en esta trampa la otra es en que en democracia todos tenemos recursos más o menos equitativos para convencer persuadir y actuar y eso es absolutamente falso ¿verdad? no es lo mismo los recursos solo estoy pensando económicos por ejemplo que tienen los poderes de facto para hacer lo que están haciendo frente a la institucionalidad pública que a su vez está limitada a hacer exclusivamente en la legalidad lo que expresamente le faculta la ley la otra es la del picadillo corporativo digamos yo este bajo el manto bajo la neutralidad y la justicia que es lo que la señora sigue ¿verdad? y equilibrada se nos ha hecho pensar que sobre todo las huelgas la movilización social las acciones colectivas son amenazas a la paz social ¿verdad? y no lo hemos creído y ya ha tenido efectos claros por supuesto hablo del picadillo corporativo de las concesiones específicas a ciertos grupos que podrían ser incómodos ¿verdad? empezando por los medios de comunicación y empezando por los medios de comunicación por ejemplo morosos telenoticias la nación los que sistemáticamente eluden ¿verdad? o postergan sus pagos y obligaciones con lo público la estrategia de esto ha sido dividida y vencerás nótese que al interno de la institucionalidad pública hoy hay un alto grado de fraccionamiento y de contradicción incluso ¿verdad? no es que el oficialismo no haya sufrido fracturas ha habido hasta contradicciones salida del saco en algún momento quiso asomar la cabeza vicepresidente tratando de defender cierta oposición y rápidamente fue llamado al orden los medios de comunicación han estado peleados ustedes lo que hicieron por razones obviamente empresariales pero ahí tenemos por un lado Telenoticias etcétera seguimos el rato sobre la plata y nos damos cuenta que todos fueron llamados al orden y hoy las únicas facturas evidentes que hay es que no nos preocupamos por la plata finalmente por lo menos por recibirlo si no desde el tipo de discusión bien ¿qué se esperaba dentro de todo de este escenario en el corto plazo? bien a ver parece inevitable la aprobación ya vimos el tránsito está con los plazos suficientes están bastante obligaditos para lograr aprobar dentro de los plazos establecidos por el artículo 28 de la asamblea hay otras posibilidades digamos y escenarios que son relativamente más inciertos que es la judicialización perdón ¿qué dice? ¿qué dice? ¿qué dice? ok gracias Mario la judicialización del debate en sede de la sala cuarta hay que poner atención en ese escenario ¿verdad? ya trascendió en todos los medios y la nación fue el primero en marcarle el camino y la pertenencia al Poder Judicial ¿verdad? y él dice yo quiero pensar que el Poder Judicial hizo una gracia y le salió un sapo ¿verdad? mandó un pronunciamiento sobre un aparente documento extemporáneo y anterior pero claramente el objetivo era marcar la cancha y perdónenme en uso coloquial de lo que voy a decir se puede me supone una frase de nuestro pueblo que si me jodes te jodo ¿verdad? si no me estás te molesto ya el Poder Judicial está advirtiendo que si le tocan en demasía sus recursos ¿verdad? empezando por sus salarios ellos van a decantarse por una aprobación con mayoría calificada si no si no le están donando la plaza es previsible que ellos le den el listo bueno y el ok para el traslado de su nuevamente la sede legislativa pero cuidado también hay un fantasma que ronda la mente de todos de tiros y troyanos que es ya la pérdida definitiva de nuestra soberanía o sea que judicializándose es decir en exceso esto ¿verdad? y complicándose el trámite ordinario de nuestra institucionalidad intervena directamente los organismos financieros internacionales y el que termine resolviéndose el fondo con el tal internacional y eso es un montado y es una carta que ellos se van a seguir jugando ahí está ya empezaron a amenazar ¿verdad? la elección inorgánica de la semana pasada es un ejemplo de eso independientemente de las razones económicas que tengan pero me parece que es un recurso de poder que hay que tomar en cuenta y sobre todo y con esto voy terminando me parece que es importante tener en cuenta el día después ¿verdad? como la película la resaca ¿quiénes después de la aprobación en el segundo debate quiénes van a quedar y en qué situaciones de poder frente a lo que viene ¿verdad? o que puede ser demasiado pesimista mi pronóstico por respecto a que no podemos ya hacer nada con respecto al trámite legislativo si es una hipótesis ok lamento no creo en buenas nuevas no sé por favor de buenas noticias pero me parece que eso va a ser aprobado y entonces quizá lo más importante para la acción pero también para la reflexión por supuesto y el análisis es qué va a pasar después ¿cierto? y para eso para mí es determinante la valoración la ponderación que hagan ganadores y perdedores del proceso y cómo recantear sus propias estratégicas y sobre todo las alianzas inmediatas en el corto plazo ¿verdad? que me parece eso va a ser vital porque el país definitivamente no se para con la aprobación de este combo ni con la aprobación del presupuesto que viene inmediatamente en el mes de noviembre y de manera exclusiva entonces tal vez hacemos un recuento muy rápido si quieren saber de quiénes considero yo que son los ganadores porque son hombres si nos ponemos a pensar quiénes son los perdedores pues nos da toda la tabla ¿verdad? pero los ganadores hay muchos claros los empresarios o yo no sé si recuperar aquella conceptualización de los generales de los 70 de los empresarios políticos y los políticos empresarios ¿verdad? hoy parece que están fundidos y directamente aquellos que se mantenían ajenos a los procesos de organizaciones públicas hoy intervienen directamente ocupando puestos públicos ¿verdad? entonces me parece sobre todo que el empresariado vinculado al capital internacional porque no es todo el empresariado pequeño, mediano y tal que se ocupa más del consumo interno que esos también van a ser perdedores el agro por ejemplo en general pero los que están vinculados al capital transnacional ¿verdad? esos son claramente ganadores incluyo ellos dentro de ellos o ejemplifico o en el CAE o la ERF ¿verdad? o las escuelas primarias y secundarias privadas todos esos son claramente ganadores del proceso los morosos ¿verdad? o los beneficiarios de la amnistía chultaria como digo yo la abuela papá ¿verdad? que vivían unos varios meses hasta que se pongan en orden que ahí no tengan vestidos al de esas de las noticias a la nación etcétera etcétera ¿cierto? las otras bandas etcétera los evangélicos y las iglesias ya lo dijimos ¿verdad? se han visto beneficiados no le van a tocar sus intereses para eso tienen los votos de los antelos legislativos y además hay un enorme triunfo simbólico para la iglesia ¿ustedes se ven? bueno la iglesia católica ha ido perdiendo sistemáticamente legitimidad credibilidad alertos y fieles en este país y en el mundo pero parece que ellos vieron riquísima la oportunidad de volverse a colocar como interlocutores y ya dijeron hicimos trajimos nuevamente llamando paz a la sociedad y ya que no podemos hacer más nos vamos pero recuperaron legitimidad ¿cierto? otro los medios de comunicación dominantes quinto algunos grupos específicos y aquí viene el picadillo corporativo que es hoy la política pública en este país las cooperativas los médicos y los otros empleados del sector salud entonces bien están que ir a los médicos claro no se les tocaron sus cruces etcétera y algunos lo adictan preguntemos a mí me llama por la otra la atención y esto es teoría conspirativa la llamada ¿verdad? propia de la necesidad en todo caso no me da pena pero a mí me llama la atención cómo los sindicatos se asesoraron por algunas personas que a lo largo de la historia en este país no han hecho otra cosa más que esperar el caos ¿verdad? y que la madre salga y llegue finalmente al crimen yo creo que ellos no estaban tan asustados están esperando que eso suceda no sé y por supuesto el poder judicial ¿verdad? el poder judicial gran ganador y todos aquellos erosones que rechazaron la forma de su capitalización ahí tenemos no más de 10 ganadores el resto somos perdedores del proceso ¿qué es lo que sigue? bueno ahí probablemente la visión otra vez de la recuperación de toda aquella mitología que es tan fuerte en el tipo de pensar que nuestra memoria como decía Vento Cañas acaba en el novenario ¿verdad? tres días en el pleito tres días armando el pleito tres días en el pleito y tres días olvidando y la apuesta otra vez va a ser la PACS social tradicional y la democracia rica ¿verdad? pacifista tranquilita vienen los procesos eleccionarios del 2019 acuérdense están a la vuelta de la esquina y los partidos necesitan recomponer sus alianzas ¿cómo lo van a hacer? ¿el va a tiempo suficiente? y a mi juicio eso va a ser parte del cargo político que va a tener que también hacer el gobierno ¿quiénes van a ser sus aliados? de momento y para lo que resta el año se aseguró que su unidad tripartidaria se mantenga pero no hay ninguna garantía cuando empiece la liberación y la unidad ahora se encuentra que son finalmente ellos mínimos competidores ¿qué va a pasar con el gobierno y la soledad de Carmitos? y lo último los variativos eso siempre eso siempre sube de efecto entonces todos aquellos grupos y movimientos sociales defensores de los derechos humanos de la presión de esos derechos de la incorporación de grupos sociales que hoy están sospechosamente callados a lo mejor van a recibir los variativos compensatorios de política pública a partir del año entrante o parte de sus promesas ¿qué hacer? y con eso terminamos bueno ya eso primero voy a preguntarnos qué hacer ¿quiénes? yo por lo menos considero que la universidad de Costa Rica tenemos que definir muy bien quiénes son ellos y quiénes son nosotros desde el punto de vista política y si nosotros somos nosotros en esta instancia ¿verdad? lo más importante para los que vienen es la lucha y la lucha en todos los ámbitos posibles ¿verdad? y sin una no claridad como hay ahora de quiénes son los míos o los propios y cómo construir mínimos comunes denominadores o cadenas de equivalencia por utilizar un término teórico sin eso pues no quería terminar la noticia en mal pero me parece que estaremos perdiendo mucho tiempo que también hoy estamos lamentando cuando lo pudimos haber previsto desde hace mucho muchas gracias gracias Rosario más por cronometrada mi problema pues hemos visto el escenario entonces del trámite que está siguiendo esto en la asamblea legislativa y ahora vamos a pasar a ver el otro escenario donde también se está peleando esto que es llamémoslo así mercario un escenario no totalmente institucionalizado de la democracia por Marcos así que le damos la palabra a la palabra bueno muchísimas gracias bueno comentarles que lo que yo voy a presentar acá es el primer corte que hicimos desde el equipo de investigación de protestas que está conformado por los asistentes Tatiana que está por ahí Abraham estudiante de ciencias políticas compañero Alejandro que es docente de la escuela de sociología y también investigador aquí del instituto y por mi persona en el instituto tenemos una base de datos que le da seguimiento sistemático a las acciones de protesta a partir de la revisión sistemática y cuidadosa de medios de prensa escrita entonces para en esta coyuntura pues nos hemos dado una la tarea de tratar de llevar el impulso a la acción de protesta iniciada la huelga entonces bueno para efectos de esta presentación para efectos de esta presentación yo les voy a presentar lo que serían las primeras dos semanas de huelga para esto hicimos una consulta de 477 archivos de noticias de la Nación Cere Hoy y de Ario Extra de los cuales bueno fuimos reconstruyendo lo que fue la acción de protesta registrada por los medios de comunicación ¿verdad? eso es como muy importante de tomar en cuenta que no es la totalidad de las acciones de protesta pero que si hay una representación importante de la actual coyuntura desde la perspectiva de los movimientos sociales desde la protesta social como mecanismo de colocar la la sus demandas entonces bueno aquí tenemos este primer gráfico que nos muestra los picos de las primeras dos semanas ¿verdad? empezando el lunes 10 que si vemos ahí reporte bajo de acciones de protesta y luego ya por ahí del jueves 13 comienza el aumento y las primeras dos semanas y los últimos dos días bueno bien decisado de la segunda semana de huelga tenemos picos importantes de protesta ¿verdad? esto ahorita nos voy a explicar un poco como sucedió el comportamiento a lo largo de estas dos semanas que compone este primer estudio entonces bueno durante estas primeras dos semanas como les decía son 487 notas y del total registramos 243 acciones de protesta aquí decimos que bueno estas 243 acciones de protesta se da en el marco de la huelga general todas la gran mayoría casi todas son en apoyo a la huelga es decir en contra del proyecto 2580 si sacamos un promedio de las 243 acciones de protesta encontramos que más o menos habían 17 protestos por día durante las primeras dos semanas lo cual es bastante importante digamos según la cultura política costarricense digamos que es el uso de la calle es bastante limitado y no y también es condenado entonces lo que implica pues que haya durante estas dos primeras semanas tanto peso pues bueno nos dice que estamos en una cultura histórica desde la perspectiva de los movimientos sociales además de que definitivamente bueno hace 17 años no teníamos una huelga general y se está dando en otras condiciones ¿verdad? también tenemos una reforma procesal laboral que viene a entrar aquí a jugar un papel importante en las condiciones que se genera el movimiento de huelga también teníamos ya la experiencia con Boise que viene a criminalizar y a judicializar los bloqueos y otras herramientas que ya se han venido desarrollando después de estos 17 años que no pasaban la huelga general con la que estamos viviendo en relación con el formato de protesta es decir ¿cuáles las formas que más se utilizaron para protestar durante estas primeras dos semanas? esos son según los reportes que nosotros tenemos es bueno el bloqueo este representa un porcentaje bastante alto del total digamos de protestas reportadas en este periodo de dos semanas seguido por la marcha y luego la declaración pública y la concentración entonces si vemos el bloqueo es pues el formato de protesta más utilizado durante estas dos semanas y bueno eso también nos habla de esta polarización social y de este posicionamiento del uso de la calle como lugar legítimo para colocar las demandas de las personas que se han sumado a este movimiento que es muy importante tomar en cuenta que no es solo un movimiento de sindicatos sin duda esto es un movimiento social que la parte sindical y las bases sindicales son fundamentales para sostener también hay otros sectores sociales que comienzan a dar un papel importante sobre todo en la acción cotidiana en la acción de calle no en esas mesas de diálogo no tal vez en la toma de decisiones nacionales pero si en la dinámica local del sostenimiento del bloqueo de la concentración de la marcha de cómo gestionar las comidas etcétera hay un montón de elementos que son muy importantes para sostener bueno lo que ahora tenemos que son ya ya estamos llegando a la cuarta semana de vuelta en relación con la distribución geográfica bueno se muestra que Punta Arenas es la provincia donde sucede marcada mayor cantidad de versiones colectivas se reportan un total de 51 luego le sigue San José y luego Limón si bien están muy parejas 51 en Punta Arenas 48 en San José y Limón en 41 lo que nos dice es que finalmente el movimiento de huelga ha tenido un alcance nacional pero en sentido regionalizado es decir no es lo mismo la experiencia de huelga en San José que la experiencia de huelga en Punta Arenas o en Limón porque también hay culturas políticas de la protesta diferentes y hay sectores sociales que están participando diferenciadamente en nuestros lugares y eso es muy importante tomarlo en cuenta porque desde la construcción que hacen muchos medios de comunicación y también a partir digamos de la generación de opinión pública a partir de nuestras redes y a partir de esta bombardeo mediático parece que hay ciertos elementos que solo vienen de San José como esta construcción valle centralista y la gran área metropolitana a la huelga si vamos a otros lugares posiblemente vamos a tener otras perspectivas de lo que es la acción de calle en esos lugares si vamos a nivel cantonal bueno sin duda destacan las cabeceras de cantón que esto es algo típico en el comportamiento de la protesta por ejemplo en el programa de los que hemos hecho y en el informe que hicimos también los cantones las cabeceras de cantón son el lugar en donde la gente se concentra y se premia para hacer sus acciones de protesta y encontramos bueno a nivel cantonal los San José Centro Limón Centro Punta Arena Centro y Cantago Centro como estos lugares pero también si lo vemos ahí hay una cuestión política estratégica de fondo y es que tenemos los puertos y tenemos recopias entonces son también tiene un peso simbólico de esos lugares no solo porque bueno puede generar un choque ¿verdad? en reivindicar sus demandas sino que también es un poco esta construcción de este estado social costarricense ¿verdad? y lo que significan estos lugares políticamente y socialmente hablando otro elemento que es muy importante tomar en cuenta es que el uso de los repertorios que le llaman de la protesta son de carácter no institucional es decir que usa la calle como mecanismo para colocar sus demandas como lugar principal si lo vemos posteriormente ahora voy a hacer un poco de ese recuento en el gobierno de Guillermo Zuello lo que tenemos es que la gente utilizaba más estos espacios de diálogo negociados e institucionalizados para posicionar demandas en este gobierno de Carlos Alvarado Quesada en tan solo seis meses ha logrado ¿verdad? el movimiento social o los movimientos sociales y las organizaciones sociales han colocado el uso de la calle como un lugar legítimo entonces bueno esa es justamente la distribución que tenemos de las acciones colectivas territorialmente ¿verdad? entonces de nuevo bueno como les decíamos Punta Arenas está muchísimo más coloreado San José por ser capital y centro político también está concentrado la toma de decisiones que no es poca cosa bueno obviamente también está bastante coloreado y también limón y a la escuela tomando un poco en cuenta esta no es posible comparar porque estamos en coyunturas distintas pero sí es importante tomar en cuenta cómo es que llegamos acá cuál era el comportamiento previo de la protesta hace dos meses hace seis meses ¿verdad? entonces y sobre todo porque estamos en un momento histórico que como les decía hace mucho tiempo no teníamos registros de protestos tan grandes en tan corto tiempo entonces por ejemplo en el último año de gobierno de mayo de 2017 a mayo de 2018 que sí fue como lo contabilizamos es decir son doce meses en el informe que hicimos para la administración Soledad Rivera sobre no, no hicimos para la administración sobre las acciones colectivas en la administración Soledad Rivera se contabilizaron 469 acciones colectivas en estas dos semanas de Carlos Alvarado contamos 243 esto implica que hay más de la mitad de las acciones colectivas las está enfrentando Carlos Alvarado y lo que enfrentó el sistema Soledad en el sur urbano esto en dos semanas entonces bueno esto nos da una serie de elementos para pensar esta relación que hay ¿verdad? sistema político movimiento social y también estos espacios porosos de la supuesta mediación la discusión o el supuesto diálogo que puede haber entre los distintos actores algunos elementos que quisiera retomar para leer estos datos y entender la coyuntura que creo que cae bastante bien con lo que planteaba Rutzay es que justamente el tema fiscal es un conflicto político y resuelto ¿cómo? política fiscal ¿verdad? recordamos bueno los ochentas los noventas más recientemente en el gobierno de Laura Chichilla los eurobonos el plan escudo es decir es un tema que se viene replicando y se viene dejando ¿por qué? porque además tiene que ver con la cuestión de justicia con criterios de justicia y de redistribución o de distribución de las de la riqueza ¿verdad? entonces es un tema que más allá de lo técnico que puede significar al igual que nos va a pasar también con el régimen IBM ¿verdad? o que nos está pasando con el tema de pensiones o de la sostenibilidad de la carga parecen temas meramente técnicos actuariales etcétera pero que son profundamente políticos y que tienen que ver con la redistribución de las riquezas y de nuevo quién se sobra la fama y quiénes son los llamados a sacrificarse Cindy Mora en su libro de la política de la calle ella retoma eso finalmente que en la huelga del magisterio en el convoice en el TLC era bueno es que tenemos que sacrificarlos y aquí la pregunta es ¿a quién se está llamando a sacrificar? ¿verdad? y si en política como mencionaban en otra reunión no hay borrón y cuenta nueva ¿verdad? entonces bueno aquí hay un acumulado de un estrés que se viene en su madre que viene generando un piso político volátil muy volátil también ¿verdad? sobre la la desigualdad y la injusticia que se vive ¿verdad? y los criterios de justicia y que pues bueno generan estos elementos interesantes otro asunto que creo que se está abogando en esta coyuntura es las consideraciones sobre el estado y lo público justamente en este contexto de profunda desigualdad y de polarización social es muy importante que la desigualdad no solo se tiene que pensar hacia abajo es decir la desigualdad no solo se piensa hacia los pobres ¿verdad? sino que también se puede pensar hacia arriba y que aquí justamente lo que está sucediendo es una polarización ¿verdad? entonces están todos estos grandes ganadores que además no tienen nombre porque es decir no son ni siquiera familias sino que ya tienen otras características corporativas transnacionales y los otros digamos que tienden hacia abajo hacia una mayor exclusión social y hacia una mayor tendencia a la pobreza porque sin embargo la pobreza según nos dicen está estancada ¿verdad? en los niveles de pobreza sin embargo la desigualdad ha ido creciendo también hacia arriba entonces eso creo que es un elemento que es importante tener en cuenta el otro es ese imaginario de comunidad nacional es el entidad del conflicto ¿verdad? entonces simplemente el conflicto es una etapa que se tiene que superar ¿verdad? y que eso en el novenario en los nueve días ojalá porque no hay mecanismos o bueno si hay mecanismos para resolver el conflicto más bien ha sido como la clave de esta democracia de costar licencia ¿verdad? sin embargo los dolores la violencia que puede generar el conflicto la el atrabio que puede generar el conflicto no se gestiona y va quedando como una base descontente y malestar social ¿verdad? entonces yo creo que eso es un elemento también que quisiera como aportar en la discusión y también la producción de enemigos como postura política es decir y que esto lo hablábamos en el pasado y que lo planteaba muy bien en Mario José Cascante de diciembre a partir del análisis de las elecciones y es que la gente vota en contra pero la gente no tiene proyecto político ¿verdad? es decir yo no me identifico ¿verdad? que tengo esa representatividad y a la hora de yo votar en contra también aquí lo vemos en la calle yo estoy en contra del plan fiscal o la gente que no está apoyando a la huelga yo estoy en contra de los trabajadores vagabundos corruptos y que los han querido llamar terroristas ¿verdad? retomando estos adjetivos de momentos sociales de confrontación y violencia política importantes en este país ¿verdad? entonces esta construcción del enemigo político es importante y es complicado trabajar desde ahí y qué viabilidad política hay trabajar desde esta construcción desde el enemigo sin tener tal vez propuestas más claras ¿qué tiene que ver con esta idea de estos encadenamientos de demandas? entonces bueno sin duda hay un malestar que tiene que ver con la justicia y tiene que ver con la desigualdad y tiene que ver con la corrupción y con el proyecto de Estado sin embargo eso no es lo que se está demandando en el momento de denunciar es un proyecto de ley entonces por ahí es otro elemento que es importante pensarlo y irlo construyendo a futuro cuando en 12 años una cosa así que podría ser que ya tengamos un plan fiscal muchísimo más encaminado entonces en esta coyuntura mi pregunta es si es posible el diálogo ¿verdad? también viendo que hay una diferencia de la gestión del conflicto muy marcada entre el gobierno de Guillermo Solís y el gobierno de Carlos Alvarado por ejemplo el gobierno de Guillermo Solís enfrentó el primer año de Guillermo Solís enfrentó dos momentos de conflicto importantes o de los picos más importantes fue cuando sucede la vuelta de Frank Steyer por Integra 2 que era este sistema informático que lo estaban retrasando en cargo a los maestros seis meses sin pago ¿verdad? y entonces sostuvieron una vuelta en casi un mes y ya se resolvió el asunto etc y también tenemos el otro punto que era un conflicto también arrestado que era la concesión de los puertos de APN Términas y que dio también a través de la desarticulación y la delintimación del movimiento de huelga en Sintra Hub que fue un golpe muy importante digamos en esta lectura digamos desde el sindicalismo y desde la lucha política sindical en limón ¿verdad? y si lo vemos en términos en el informe de protestas ahí lo pueden lo pueden ver lo pueden descargar del gobierno de Guillermo Solís encontramos que año a año la tendencia era ir bajando las protestas el último año fue el año anduvo menos protestas y las protestas fueron más alrededor y que eso es muy interesante para pensarlo fueron en contra de los programas de efectividad y sexualidad del MEP y fueron también después por la la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema aborto sobre el tema de derechos reproductivos y sexuales ¿verdad? entonces y ahí hay un piquito de la protesta a partir de ahí más un poquito sobre las elecciones pasadas que finalmente no resolvieron ¿verdad? y no resolvieron el conflicto y sin embargo se vino esta ficción del periodo del Bicentenario de la Unión y la Unidad Nacional de que el amor ganó ¿verdad? y aquí preguntarnos ¿será que el amor ganó o en qué momento estamos ahorita ¿verdad? porque eso no es lo que se siente ¿verdad? y no es como más bien sino que hay una polarización social bastante grande en donde también hay dos espacios políticos que están disputados que uno es en la Asamblea Legislativa donde todo está funcionando el Poder Ejecutivo que nada más está conteniendo que todo funcione y por otro lado la calle y el movimiento social a lo interno ¿verdad? en sus diversidades que están constituyéndose después de cuatro años de muchísima facilidad y en donde la acción principal era la negociación y las mesas de diálogo con el gobierno entonces esos son elementos que les quisiera compartir para abrir la discusión y más que cerrar o concluir sino más bien tratar de ir pensando qué es lo que se está cocinando y también pensar al futuro qué es lo que pasa con los ganadores con los perdedores y también con estas demandas que se están articulando o no ¿verdad? a partir de la actual cultura gracias pues hemos escuchado las dos intervenciones tenemos el escenario más legislativo institucional escenario de la calle de la movilización los hay intentado un poco hacer una perspectiva de lo que podría pasar en el otro escenario inmediatamente futuro que es el de la sala cuarta y también de lo que si no se resuelve con todo este proceso podría acabar ocurriendo que es negociar un plan de ajuste con los organismos internacionales que sería un escenario probablemente catastrófico si uno ve lo que estaba pasando no sé por la tierra de Grecia en los lugares España en Argentina para volver el escenario es realmente complejo y por el otro lado pues que es lo que va a quedar de esto nosotros los ganadores fiscales digamos en términos de de quienes se benefician o no el carácter progresivo regresivo que finalmente vaya a terminar ocurriendo digamos en términos de la propuesta de reforma fiscal sino los ganadores y perdedores políticos y también los ganadores y perdedores simbólicos de toda esta disputa como el caso de la iglesia que además es interesante compararlo con lo que pasó un poco en Nicaragua que por ahí hay una recuperación de cierto escenario de cierto protagonismo político y de otros actores lo decía Rodzay un poco pesimitamente digamos que va a pasar post-mortem de los sindicatos que es interesante también contrastar pero no es cierto lo que nos dice es el momento en que hay una efervescencia de la movilización social que no había casi un 20 años pero al mismo tiempo el escenario digamos la perspectiva inmediata parece ser muy pesimista entonces que va a pasar digamos con estos actores que han gastado toda la pólvora en una descarga final que viene para el futuro del sindicalismo y para los otros actores incluida la propia universidad que también creo que está dividida al interno así que bueno esas son algunas preguntas esto es exactamente eso análisis de costituras la marcha esto es lo que está pasando hay que continuar la discusión así que no hay necesariamente conclusiones sino más que todo preguntas escenarios expectativas y para ir cerrando les voy a dar la palabra a ustedes para que hagan los comentarios o preguntas que quieran hacer mi pregunta va más que todo bueno trata sobre la finalización de la protesta si digamos ustedes percibieron repertorios de acción distinta de parte del gobierno para lidiar con la la vuelta o la protesta que había en este proyecto bueno propiamente en este informe no nos centramos en eso porque las primeras dos semanas si bien hubo criminalización hubo judicialización de la protesta no estaba tan caliente como este segundo informe que posiblemente vayamos a desarrollar que estamos pensando en dar un capítulo una sección a este a este tema sin duda hay actores que están jugando lugares importantes para la criminalización uno de ellos son los de comunicación que están jugando un papel importante y que han ido siendo abriendo en el recorrido por lo menos que hemos hecho de estas semanas como los discursos y como las perspectivas van cambiando de los medios a la hora de colocar las acciones de protesta entonces tenemos un montón de noticias que nos hablan de la huelga pero que no hablan lo que hablan es de las personas afectadas por la huelga entonces eso es un elemento que es muy importante de tomar en cuenta y que además esos son los elementos que construyen opinión pública y que cuando leamos estos estudios de opinión pública también tenemos que pensarnos que la opinión pública no necesariamente es una reflexión política situada históricamente digamos desde la reflexión y el análisis a lo interno sino que también está muy mediada por el papel de los medios de comunicación es muy importante también recordar que el domingo antes de que empezara la huelga ya estaba siendo declarada y legal por el presidente entonces bueno desde ahí es un punto de partida para comprender este tema de la criminalización y de la persecución y judicialización de la protesta tenemos la reforma procesal laboral que se aprueba en el 2005 y que hasta ahora tenemos una coyuntura como la de ahora tan convulsa en donde este es un nuevo cenario nuevo terreno para de disputa además de la calle además de la delictimación además de los canales de comunicación cerrados y de diálogo digamos de bloques gobiernos bloque movimiento sindical no hay ningún tipo de diálogo entonces bueno este es otro elemento que es los tribunales de trabajo y que ahí están dudando un elemento importante en legitimar o de legitimar la huelga y que también va a tardar su tiempo en resolver tantos solicitos de ilegalidad de la protesta digo de la huelga y también como la gente estaba llamando en esta construcción justamente mediática del problema y de la acción calleguera como si esto fuera un gran problema ¿verdad? llamando a mayor presencia de policías ¿verdad? y entonces también ahí como se va construyendo esta idea de que es necesario la mano dura ¿verdad? y el hombre fuerte haciendo política necesitamos resolver estamos en crisis no es momento de estar peleando tenemos que actuar ya y a veces en las crisis en la vida social, política y personal no son los mejores momentos para tomar decisiones ¿verdad? sin embargo esta es la coyuntura que estamos viviendo entonces son algunos elementos que pues ahí van saliendo ¿verdad? y que si vamos a tratar de sistematizar y darles un seguimiento que realmente te digo no lo hemos hecho así como propiamente pero que vamos teniendo algunas luces ¿verdad? de cuál ha sido el comportamiento de la represión también y de la criminalización de las protestas bueno yo más más que un comentario muy breve sería como lanzar una conjetura un poco riesgosa yo diría que con las dos presentaciones uno podría lanzar esta conjetura de decir que la democracia costarricense padece desde hace desde una presentación de una o no solamente la democracia costarricense sino los sistemas democráticos en general que es de una condición pospolítica y no sé si me voy a entender porque si finalmente tenemos a esta este imaginario de un estado social democrático derecho que vive y supervive entre tensiones y contradicciones pero cuando usted le pregunta a las personas qué significa esto no sabe muchas veces qué responder y entonces eso que el profe lo que sabe llama la trama drama del juego formal es un poco esto porque existe todavía esta ideal de la razón tecnopolítica que son los mejor preparados y somos los mejor representados en nuestros sistemas democráticos que ahora pareciera entonces que la protesta se está consiguiendo en esta antinomia de la protesta social digamos porque estamos solamente en contra pero no sabemos por qué nos dirige hacia como un ritual yo diría que la protesta social está siendo asignada en un ritual más democrático y es como vamos a darles espacio a que hagan perrinches hagan a las calles vamos a hacer un poco de teatro político pero sabemos que finalmente va a pasar esto o sea que la reforma fiscal se va a dar lo que me lleva a lo segundo no sé digamos también en cuanto a la corte suprema de justicia no solamente hablaría yo de una judicialización de la política sino tener una politización de la justicia porque finalmente la corte suprema en este imaginario también de la división y separación de poderes ya se conoció y un magistrado y publica una caricatura a favor de la huelga entonces uno dice bueno suave se supone ¿verdad? seguimos en el imaginario de los demoros preparados en los gobernantes que tienen la sapiencia para dirigir los rumbos de la nación entonces en estos momentos de crisis definitivamente la comunicación verdad y no verbal cuenta porque son signos digamos de hacia dónde vamos a dirigir porque aquí finalmente yo insisto en un análisis muy personal no es solamente la protesta social no solamente es la reforma fiscal sino que estamos en un momento de quiebre digamos una crisis con oportunidad para repensarnos como sociedad y esto me lleva a lo siguiente bueno ¿cómo establecer entonces estas cadenas de equivalencia o estos mínimos comunes denominados que se llaman el broker del sign cuando tenemos una decisión fuerte entre el centro periológico en el país porque si tenemos a las a los centros de a las tomadas unidades últimas de decisión aquí en la capital pero finalmente vamos a seguir entonces mediándonos nosotros en términos electorales es como juntarían al económico en la casa que me interesa ¿qué va a suceder? no sé ya eso estamos gracias no tremendamente sugerentes las intervenciones de Cris quiero concentrar en dos cosas que me parecen vitales en efecto la comunicación que finalmente está recibiendo y posteriormente valorando las eso que llamamos de manera bien facta las mayerías las mayerías ciudadanas me parece que una de nuestras primeras enseñanzas en esta coyuntura es la efectividad de lo que decimos y los canales que utilizamos para decir a sabiendas que los espacios para hacerlo son prohibidos cuando lo encuentran de una ramificación llamémoslo más de tipo popular ¿verdad? evidentemente si hay algo que ha quedado tal vez ubicado en su justa dimensión es la excesiva apuesta que quizás en algún momento sobre todo en términos electorales pero en la política en general en este país hemos hecho de las formas alternativas de comunicación ¿verdad? hay que reconocer pero reconocer no para el crash ni la verdad no para rectificar que finalmente los medios de comunicación dominantes tradicionales hegemónicos los apelativos que queramos dar siguen siendo eso y siguen teniendo un predominio sobre una hoy pluralidad y variedad inmensa de formas de comunicación formas medios tipo lo que queramos decir es que están siendo menos efectivas justamente por ese nivel de fragmentación ¿me explico? entonces hoy lo que está quedando es esa visión de amigo enemigo ¿verdad? de chimiteriana en que estaba efectivamente en el imaginario incluso de aquellos que no estamos a favor del combo ¿verdad? o que por lo menos tenemos información difusa al respecto exacto y de los dos lados ¿verdad? finalmente a lo mejor esos opuestos se están encontrando ¿verdad? en un terreno que es útil para los ganadores que es la confusión y la tecnificación que vos hablas por eso pongo el asiento al principio de la presentación pareciera que esto sistemáticamente hemos tenido una actitud no vista política que solo la pueden entender quienes toman decisiones y los empresarios se vieron que la descalificación la ciudadanía estuvo ausente de este tema porque no sabíamos somos inaptos ineptos para entender economía y la decisión claramente es política se ha dicho una y otra vez porque no solo afecta a los que saben de economía entonces más que una respuesta me parece que es una reflexión hay que tomar estratégicamente ¿qué es lo que finalmente queda en la memoria en el imaginario a pesar de y contra los recursos de poder demóricos que tienen los medios de comunicación dominantes y las vías tradicionales y creo que es una reflexión estratégica para saber qué hacer qué estamos diciendo o qué no estamos diciendo y cómo nos estamos posicionando finalmente lo que queda en el corador es la idea de un poco de antisistémicos que atentan contra ese imaginario de paz colectiva y de cero conflicto porque eso lo hace efectivo ¿verdad? claramente la invisibilización del conflicto desde su dimensión productiva ¿verdad? porque simplemente se ve que tiene una visión de obstruccionismo y de caos etcétera etcétera eso es una y la otra que me parece tremendamente importante de lo que usted apunta y lo tengo una respuesta es la famosa por eso no lo quería poner así pero la famosa reflexión teórica sobre los encadenamientos de equivalencia ¿verdad? que tanto se ha hablado y sobre lo que tanto se ha apostado desde posiciones más democráticas radicales digamoslo así y plurales eso es un problema que hace mucho raro y si hay una institución que se ha habido canalizar muy bien si hay que no se ha habido canalizar bien ese sistema de partidos encapsular ese conflicto a través de la resolución y elecciones y el mito que suponen las elecciones en este país y en muchos lugares pero es más en este país o sea el conflicto se reduce a lo electoral y a lo institucional y es ahí donde sirve como ángulo de escape pero ¿dónde queda la capacidad que tenemos de todos aquellos que sabemos que somos mayorías y que nos hicimos de algún modo perdedores en este proceso para convertir esa pérdida en una energía productiva de cara a que hacer de manera conjunta sin dejar de ser lo que soy yo a ver ¿cómo voy a un lado? todo eso pero el problema es que en Costa Rica probablemente más allá un sistema adaptativo bastante efectivo y eso se nos ha hecho que coincidir ¿verdad? significa ceder y renunciar a las posibilidades de diferencia y eso es más importante que cualquier otra cosa la supervivencia de la imposición y lo estamos viendo con los indicados ahora la gran pregunta ahora es después de lo que ellos dijeron habían logrado después de 20 años que era la reunión y el nuevo matrimonio de todo el sector empresarial de ese matrimonio que duró menos ¿verdad? es como la anécdota de dos personas que duran muchos años de novio se casan y se igualan con otros dientes después de 10 años de ser novio pero ¿por qué se casan? entonces parece que los sindicatos andan por ahí como ejemplo de la imposibilidad de trascender nuestras reivindicaciones particulares egoístas igualmente corporativas y crear esos mínimos comunes denominadores la campaña política es el más claro ejemplo de eso ¿verdad? o sea el paz fue tremendamente efectivo y así que se fue tremendamente efectivo para tratar de generar una idea de conectividad y de totalidad y de comunión ¿verdad? que y utilizando todos esos símbolos de paz y etc que fácilmente después como hoy están diciendo pero nosotros nunca dijimos eso nunca nos comprometimos a eso todo lo cual ¿cuál es el discurso más efectivo para mí para mí del gobierno es decir estamos haciendo exactamente lo que el mandato popular nos dijo que hiciéramos era una tabla de salvación frente al caos neopentecostal lo que eso significaba pero nunca dijimos que fue una promesa de segunda ronda y vamos a confirmar un gobierno que iba dirigido a aprobar esta propuesta económica del país si nos conocemos de sarquípticamente tenían un otro de la manera cívica por supuesto pero ¿cuál fue la respuesta a la construcción de esas cadenas de violencia? ¿cuál fue? yo no tengo ninguna respuesta frente a ellos seguimos viendo con enorme y eso ya es una cuestión de cultura política finalmente con enorme intolerancia a la otra edad y a la diferencia y buscamos enemigos en donde deberíamos encontrar son adversarios coyunturales pero que pueden servirnos como amigos también coyunturales tenemos una incapacidad enorme para hacer eso hemos ya sido creados en términos más cómodos de la polarización no de la conjunción de esfuerzos y eso ya es un tema estructural lo otro es más coyuntural comunicación pero esto es eso tiene que ver con una re-creación de la conciencia cívica ciudadana que es muy difícil lo de que pienso tal vez un comentario corto para lo de Cris que decía que yo creo que es que no la gente ya sabe por qué están acá y que eso es como un elemento que es muy importante para tomar en cuenta que tiene que ver con esta construcción que finalmente la representatividad de los partidos políticos también digamos y esta crisis de representatividad también pasa con estas otras estructuras sindicales y también aparentemente al regionalizarse y al sumarse y mantener cotidianamente y eso yo creo que es un elemento que es muy importante tomarlo en cuenta este mantenimiento cotidiano de la huelga regionalizado sostenido durante muchísimas horas más allá de una marcha que es algo que se ha sumado a la universidad por ejemplo es lo que también está sosteniendo y que le está dando también este calor humano y esta construcción de demandas colectivas sin embargo como decimos no hay un encadenamiento ¿verdad? y una articulación de demandas ni de proyecto político más a largo plazo ¿verdad? sino que es un descontento y un malestar pero que sí tiene una cuestión política de fondo y que no es un berrinche que los berrinches son políticos también ¿verdad? y que es una forma de expresión y la radicalidad también es política entonces creo que esos son elementos que hay que tomar en cuenta ¿verdad? y que las dirigencias y las representaciones sindicales están desgastadas finalmente y yo aquí trato de ser ligeramente positiva ¿verdad? como poniendo más allá de esta coyuntura creo que los movimientos sociales y sus articulaciones diversas históricas que tenemos y con estos representantes sindicales etcétera pero la gente está sacando a la luz malestades sociales políticos económicos que no se estaban logrando articular y que no se podían decir y que se estaban la xenofobia y que se salían luego con en contra del aborto o a favor del aborto ¿verdad? sino que hay un montón ya por fin estamos logrando por lo menos enunciar políticamente elementos de estructurales que de un camino como sociedad costarricense digamos y con esta idea de esta comunidad nacional costarricense democrática pacífica con estos mitos fundacionales en donde la violencia no existió y si existió fue para construir esta república que tenemos ¿verdad? de tan hermosa y que hay que defender ¿verdad? entonces creo que desde esta perspectiva y poniendo la lupa en esta coyuntura que es muy compleja dentro de el movimiento social de estas cuatro semanas hay cosas que están saliendo a la luz que son muy importantes y que hay que reconocerlas y posicionarlas y que desde ahí nos podemos posicionar políticamente ¿verdad? podemos no estar de acuerdo con diligencias sindicales etcétera ¿verdad? o podemos no no tienen que ver finalmente ya con el convo o con las emociones de reiteración sino que hay elementos más sustanciales y más de fondo y de base que son las que están en discusión me parece que son las que son las que son las que son las